Hola chicas, ¿cómo estáis? Tal y como os explico en el vídeo anterior que inicia un poco esta serie de vídeos, si os habéis preguntado alguna vez cómo es el día a día cuando creas contenido para Instagram, para YouTube, cómo lo compaginas con tu vida, con tu trabajo, y un poco qué es lo que ocurre en tu día a día relacionado con el mundo de la belleza, del maquillaje, de la cosmética y de todo lo que hablamos en este canal, esta semana os he llevado conmigo en todo lo que tenía que ver un poco con el mundo beauty que tanto nos gusta en este canal. Digamos que el contenido de este vídeo es un poco como el contenido que veis en mi cuenta de Instagram por stories todos los días y he querido que las que me seguís en YouTube o las que acabáis de llegar a mi canal, podáis acompañarme también en mi semana y mostraros un poco el día a día creando contenido relacionado con la belleza. Básicamente vais a ver paquetes y pedidos recibidos, muchos swatches y otras cosas relacionadas también con el mundo beauty, pintar brochas, rutina facial... Así que no me rayo más y os dejo con el vídeo. Buenos días, empezamos la semana con un paquetito. La verdad es que odio bastante los lunes, ¿quién no? Y me ha animado bastante recibir este paquete en la web de Privalia. Sacaron una oferta buenísima por la que se quedaba esta maravillosa paleta de Bobbi Brown que ahora veréis por 22 euros. Cuando esta paleta tiene un precio de 54, solo se podía encontrar en el corte inglés. Y madre mía, pero cómo es tan bonita. Y es una paleta con cuatro de las famosas Luxe Eyeshadow Quad. Yo ya tenía la sombra Moonstone y adoro esa sombra. Por eso cuando salió esa paleta me lo planteé, pero por 54 euros, sinceramente, teniendo ya una de las sombras, sí que era rentable. Salían a 12,5 cada una, pero aún así teniendo ya una, dije, mira, no. Pero cuando la pusieron en VIP por 22 euros... Vamos a abrirla. Maravilla, maravilla, maravillosa. La verdad es que esta es Moonstone, que ya la tengo y os voy a enseñar un swatch y el resto de tonos. Lo que voy a hacer es que voy a hacerle fotos, cuando haya sol voy a hacerle swatches y seguramente sacaré muy pronto un post para enseñarla con más detalle en Instagram. ¿Quiereis que haga un look con ella? Me lo dejéis. Bueno, pues ya ha terminado este lunes. Marlon ha estado todo el santo día en el sofá, mientras yo trabajaba. Al final no ha salido el sol, así que no he podido hacer fotos de esta maravilla de paleta y de las sombras individuales que ya tenía, a ver si mañana sale el sol. Y le puedo hacer fotos. Por cierto, en este carrito, digamos que guardo un poco productos pendientes de enseñaros, de hacer posts, fotos... Tengo abajo productos pendientes de pelo que me llegaron hace mil, pero es que no me da la vida para probarlo todo. Esta estantería... Ya que estoy, os enseño un poco la zona beauty. Aquí guardo pues cámara, micro, diademas y todo eso, que no se ve mucho. Y en esta mesa tengo mis últimos pedidos a Maquillalia, que puse ayer todos juntos para grabaros un vídeo de haul de Maquillalia, pero me dio tiempo a grabarlos, se me hizo súper tarde. Así que a ver si mañana me maquillo y próximamente os enseño los productos. Muchos ya los he probado, algunos me han encantado y otros los he odiado absolutamente. Y sí, estoy mirando esta paleta de Revolución. Pronto tendréis también este vídeo de haul en el canal. Buenos días. Bueno, hoy es martes. Sin duda me toca lavarme el pelo porque ya se me ha engrasado un montón la raíz. Me lo lavé antes de ayer y normalmente me puede aguantar más tiempo limpio, pero anoche utilicé y prácticamente ya me terminé este serum de Grow Gorgeous, que es la versión Intense. Hace un tiempo utilicé el original y ya me lo terminé. Ya os hablé un poco de él en el último vídeo de productos terminados. Me gustó, pero quería probar esta versión que es, pues eso, más intensa. Y es verdad que sí que he notado que me ha crecido bastante el pelo. Que me queda, mirad, creo que para una aplicación. Pequeña actualización sobre el producto terminado, rutina capilar y a por el martes. Hola de nuevo, me acaba de llegar un paquetito. No es el paquete de Beauty Bay que llevo esperando muy ansiosa dos semanas, pero bueno, yo creo que me llegará ya estos días y lo podréis ver en este vídeo. Pero es un paquete que me ha mandado una amiga. Os dejo su cuenta de Instagram por la pantalla porque resulta que han abierto un outlet de Sephora en Madrid y ella fue allí y bueno, pues me llamó para ver un poco si me interesaban algunas cosas. Creo que al final los cogimos prácticamente lo mismo. Y lo primero son estos labiales de Orglas. Mirad qué packaging más bonito, fino y elegante. O sea, me flipan. Y tenían un precio de 7 euros, por eso me decidí por ellos. Yo le pedí los tonos One Day, este de aquí súper nude y muy bonito. Ya sabéis que me encantan los nudes. Y el otro tono, I Want. Habían tonos más rojos, más subidos, pero bueno, yo ya sabéis que soy de nudes. Aunque este es un poco más oscuro, un poco más subido, pero los dos me parecen súper bonitos y me muero por estrenarlos. Después también le pedí que me cogiera este set de cejas de Anastasia Beverly Hills porque había oído muy bien hablar de este lápiz de cejas concretamente y es que mirad qué punta más fina tiene. Yo para las cejas no necesito prácticamente nada, entonces estas puntas finitas para rellenar un pelín las zonas donde lo necesito me vienen perfectas. Y también hay un gel de cejas que me parece que es transparente. Me parece súper grande el gupillón, pero bueno, lo probaré y a ver qué tal. Y esto es un polvo también para las cejas de Kate Bondi en el tono taupe. La verdad es que no tengo ningún producto de Kate Bondi, pero bueno, se quedaba por 2 euros y no sé, lo probaré a ver qué tal porque os juro que al principio pensaba que era una sombra de ojos porque tiene un acabado así, ¿lo veis? Como satinado, pero aquí pone que es para las cejas, vamos. Polvo para cejas densificante, así que no tengo ni idea de cómo utilizar este producto, pero bueno, investigaré el packaging, me parece una monada. Y otro de los productos era esta sombra de Urban Decay, creo que se quedaba por 5 euros. Es el tono Mushroom y es una sombra individual, también satinada, muy bonita, mirad. Es un tono también así como gris, topo, voy a hacer un swatch. Y es súper cremosa, o sea, esto dudo que tenga ninguna caída. Es como metalizada y no sé, creo que puede quedar muy bonita. Y para looks del día a día, que te pones igual esto y un poco de máscara de pestañas, iluminador en el lagrimal y sales a la calle, creo que es perfecta, así que por el precio que se quedaba, me alegra poder probarla. Último, este colorete de beca, que quedaba por 5 euros. Un colorete, como veis, bastante luminoso. Entonces, no sé si me lo quedaré o lo guardaré para un sorteo. Creo que he visto swatches por Instagram. Es verdad que en verano me gusta este tipo de productos, pero también es verdad que tengo muchísimos. Así que no sé qué haré, por eso de momento no lo voy a swatchear y no lo voy a tocar. Este es mi pequeño haul del outlet de Sephora. Os estoy en Madrid y queréis ir a echar un vistazo. Creo que reponen los productos cada semana. Bueno, ya he terminado de trabajar, así que voy a ponerme a limpiar brochas porque, madre mía, es que soy incapaz de limpiarla después de utilizarlas. Se me van acumulando y me toca estar, pues eso, una horita o así, limpiando brochas. Las dejo ahí secándose. Y de paso también voy a aprovechar para limpiar el baño. Así que como no es muy interesante, os enseño todas mis brochas limpias. Vale, y otra cosa que os quería contar es que mientras limpio las brochas, voy a aprovechar para aplicarme este aceite en el pelo, ya que está bastante sucio y te huel prodigios ris de Nuxe. O sea, pues así va nutriendo el pelo. Además, este aceite huele súper bien. Mirad cómo lo tengo, es que me encanta. Y hace efecto mientras yo limpio las brochas y luego, pues, me limpia yo. No, 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 no. Mira esta paleta, por favor, qué indie y qué bonita. O sea, qué cosa más chula. Me encanta. Los tonos me flipan. Yo creo que es un rollo color pop porque es bastante low cost. No sé si la conoces, la marca. Luego me pedí una de Beauty Bay, esta, que me quiero pedir más. La Interestelar de Linda Hallberg. Hola. Y esta de Lorac, que se llama Kashmir. Tiene pintaza, pero primero le quiero hacer una foto. Y ahora voy con esto. A ver, que tenemos a Marlon intentando meterse en la caja de Beauty Bay llena de cosas. Marlon, ¿es normal eso? Ay, 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 que se mete, que se mete. De verdad, qué necesidad. Ala, ala. Para adentro. Claro que sí. Marlon, que está mi maquillaje ahí. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? A ver quién le dice algo. En vista del éxito que ha tenido esta caja, acabo de hacer otro pedido a Beauty Bay con otra de las sombras de Linda Hallberg líquidas, porque está rebajada y porque son preciosas y porque sinceramente no podemos dejar a Marlon sin cajitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles por la tarde. Me han llegado bastantes paquetes hoy. Uno de Lefty's, porque la semana pasada, bueno, el fin de semana, os pregunté por Instagram si me recomendabais ropa cómoda para ir por casa, pero que no sea siempre el jama. Me recomendasteis varias webs, entre ellas Lefty's y también me recomendasteis Zane. Entonces, hice un pedido a las dos, el de Zane tardará más, por tanto creo que lo veréis en el vídeo de la semana que viene y hoy os voy a enseñar rápidamente este Lefty's. Os voy a enseñar también un pedido a Beauty Bay que me ha llegado hoy, que os lo he enseñado a todos por Instagram, pero sin deciros que era para crear un poco de misterio. Lo vais a ver en este vídeo. Me voy a cambiar y os enseño lo que he pedido a Lefty's y os enseño tranquilamente el pedido a Beauty Bay. Me pedí esta camiseta porque las camisetas con cuello así tipo Perkins me encantan y es súper suave, es como de canalé, pero muy muy suave, la verdad no me lo esperaba tan suave. Voy a probármela y así es como queda. Me sabe fatal porque veáis el reflejo de las gafas, así que aunque yo no me la mando me las voy a quitar. Y bien, creo que me pedí la talla M en todo para estar por casa, pero sin estar en pijama. Yo creo que está bien, no saldría a la calle con esto, pero tampoco es un pijama. No sé, me gusta. Y luego me pedí un conjunto que me está encantando y ya me estoy arrepintiendo de no haber pedido más colores, que es este pantalón, luego os lo enseñaré de cuello entero, así como súper ancho, súper suave, bueno, tiene pintaza. A juego con la parte de arriba, también con cuello así, como os digo que me gusta mucho. Así que voy a probarme todo el conjunto. Me encanta, o sea, es que es justo lo que quería para estar por casa cómoda, pero ya sabéis, vestida de persona. Entonces, ya que estaba, y ya que estaban rebajadas, me pedí estas zapatillas de andar por casa, que es que me parecen monísimas, también son súper suaves y creo que van a ir fenomenal con el conjunto. Y por último, la verdad me pedí estas zapatillas, porque a ver, son las típicas zapatillas blancas, tenía unas de mango que estaban ya hechas una porquería, y las pide. Están 17,99. A ver qué tal, es una 38, aunque la veo grande. Os dejaré los links a todo en la caja de información. Vale. Creo que voy a hacer unos stories, me maquillo, grabo un Reels y vuelvo con vosotras. A ver, es que ha sido un look súper rápido, bueno, os lo he contado un poco por stories de Instagram, he utilizado muy poquitos productos y algunos de ellos que venían en el pedido de Beauty Day que he decidido hoy. A los que me seguís en Instagram, que sé que no sois todas, pero pobrecitas mías, que sé que lleváis desde el miércoles viendo mis stories, en los que os he dicho, ay, lo que me ha llegado, que son las más bonitas, las necesidades en vuestras vidas, y no os lo he contado. Era porque estaba esperando a hacerlo en este vídeo. Como os he explicado en el vídeo introducción de lo que van a ser de estos vlogs semanales, me di cuenta de que subía muchísimos stories a Instagram, de 200 a 250 a la semana. ¿Qué significa eso? Pues que tardo muchísimo tiempo, no tanto en grabarlos, porque al final grabar uno o dos minutos, que supone a lo largo del día. El tiempo de grabar es tiempo, pero en lo que más se tarda es subtitula, menciona, etiqueta, pon esto, pon lo otro, espera que se suba para grabar el siguiente porque si no se suben entonces grabar y subir un haul o cuando me llega un pedido a stories me lleva un tiempo infinito. Sin embargo yo aquí tranquilamente cojo la cámara, lo grabo y ya lo editaré tranquilamente el fin de semana, que es cuando tengo más tiempo libre y de esa forma digamos que a lo largo del día no paso tantas horas, porque es que al final son horas grabando stories y otra cosa buena de estos vídeos es que no se pierden, porque sabéis que los stories 24 horas después desaparecen y no se vuelven a saber nunca más. No significa que voy a dejar de hacer stories, ni muchísimo menos, no me veo capaz de ello, pero voy a intentar organizarme de esta forma y a ver qué tal y por supuesto súper abierta a sugerencias, ideas, recomendaciones, qué preferís ver, qué os gusta más, tal. Me callo y vamos con esto, que para algo lleváis una semana esperando. Lo primero, no sé si habré podido aguantar el secreto. O sí, ya os lo he contado por Instagram. Pero bueno, la única sombra que llevo aplicada hoy es esta maravilla de sombra en crema de la marca Lorac. No tengo nada de esta marca, mirad, es una fantasía. Os dejaré igual unos swatches para que la veáis mejor. Y como os decía, no tengo nada de la marca, pero sí que he visto un montón de youtubers recomendarla. En realidad vi más recomendadas las paletas de sombras, pero me parecían bastante caras. Entonces vi estas sombritas que estaban rebajadas porque había un descuento en Beauty Bay y tal. Se quedaban bastante bien de precio y dije, va, voy a coger una para probar. Cogí el tono Casimir y es que es totalmente los tonos que me gustan a mí. Os voy a acercar un poco para que veáis los ojos. Aunque a estas alturas seguramente tendréis un Reels en Instagram donde enseño este manillaje, ya que lo acabo de grabar. Luego me pedí una paletita que me pareció buenísima de una marca que me parecía bastante low cost, que no conocía, que es esta marca de aquí, Kimchi Chic o algo así. Es la paleta Juicy Chocolate Melt y ahora veréis, aquí detrás te ponen los tonos, el packaging, me parece súper curioso, así en relieve, o sea, de verdad que es de estas cajas que te guardas. Es que mirad la paleta, o sea, la paleta es preciosa por fuera, ¿vale? Pero es que mirad por dentro qué obra de arte. Es que no me puede gustar más. Bueno, tiene este dibujo arriba que me parece brutal y luego las sombras que venían con estos dibujitos, un gato, tal, que no me pueden parecer más monas. Lo mismo, os voy a dejar swatches. En los swatches me ha dado buena impresión, pero ya os diré cómo se comportan. Y si os interesa mucho de verdad, dejádmelo en los comentarios y os grabaré un look de estos sencillitos con esta paleta. Siguiente producto. Bueno, os adelanto ya que únicamente pedí sombras de ojos. Pero qué sombras de ojos. Resulta que Beauty Bay ha sacado unas sombras líquidas de la propia marca Beauty Bay y la verdad es que me parecían todas maravillosas. Pero me decidí por esta que es Precious Topaz. Tan bonita que os tengo que confesar que hoy he hecho otro pedido a Beauty Bay. Cuando me llegue el segundo pedido ya os grabaré un vídeo poniendo a prueba los productos, en un look, enseñándolos bien, con swatches, todo bien. Y bueno, vamos ahora con las joyas de la corona de este pedido. O sea, os juro que he gritado de la emoción. Y el ratito que he estado en el sofá, después de comer y tal, he estado en el sofá con mi caja al lado con mis productos para observarlos y ver lo bonitos que era. Estoy muy contenta, estoy muy contenta con esto y no os hago sufrir más y os lo enseño. En esta caja viene una maravillosa paleta de cuatro sombras de ojos llamada Metallic Mysteries 2 de la marca Linda Hallberg. No tengo nada de esta marca y creo que para estrenarse no está nada mal. Os voy a dejar swatches por la pantalla, pero es que quería que vierais lo bonita que es. Es verdad que es de cartón, todos los productos son veganos y la característica de estos productos es que se pueden utilizar porque están testados en cualquier parte del rostro. Labios, iluminador, por supuesto, párpados, cejas, donde tú quieras, ¿vale? No es el típico producto que os va a dar reacción. A ver, no significa que me voy a poner los labios verdes, pero para hacer un look así un poquito más, no sé, pues para experimentar, ¿no? En plan, pues todo dorado. Igual sí que lo veo un poco, aunque sea un poquito, no sé, ya veré. Estoy muy emocionada con esta paleta. Es que es preciosa. No es nueva ni nada, ¿eh? Son unas ediciones limitadas que sacó. De hecho, creo que la primera está agotada. Esta no sé si es la segunda o la tercera. Es la que había en Beauty Bay y es la que me he comprado porque, en fin, vais a ver los swatches y muy pronto vais a ver un look con ella y creo que nos va a gustar. Y el último producto que, aunque la paleta es lo que más ilusión me hacía, creo que esto es lo más especial de este pedido. O sea, de verdad que estoy alucinada con esta sombra. Venía en esta cajita de aquí. También es de Linda Halberg y es la sombra líquida Interestela. De verdad que esta sí parece una sombra líquida más, pero es que tiene unos destellos de todos los colores. Ya he hecho fotos esta tarde a todos los productos, así que seguramente la semana que viene, si me seguís en Instagram, veréis un poco mis posts y mis reseñas, mis primeras impresiones. Este era el pedido que me hacía tantísima ilusión recibir. Me han gustado tanto algunos productos que ya he hecho otro pedido, como os he dicho. Así que cuando me llegue el segundo pedido creo que os haré un vídeo específico de haul a Beauty Bay. Pero mientras tanto quería ofreceros este pequeño adelanto. Creo que me voy a desmaquillar, voy a hacerme la cena, que ya son las 8 y media, pero es que entre semana me ha puesto súper pronto. Ya he cenado y creo que voy a ponerme a editar, porque yo mañana quería sacar un vídeo, pero si no lo edito, pues... Vamos Marlan, ¿quieres editar? No, quieres ir a dormir. Quieres ir a dormir. ¡Mulo! Me toca pasarme el Fantastique de ojos y labios, que es esta punta de diamante súper fina, que se pasa para el contorno y los labios. Yo me lo paso miércoles y domingos, o sea, dos veces por semana. Los domingos también me paso el Fantastique de rostro. Os lo enseñé en el vídeo de Ideas para Regalos, que lo grabé en diciembre por ahí. Y vamos, desde entonces esto se está haciendo como viral en Instagram, lo tiene ya todo el mundo. Si queréis que os hable de él un poco más en profundidad en el canal, comentádmelo. O si queréis ver cómo me lo paso en algún vlog, ya el de la semana que viene, decídmelo y os lo enseñaré encantada. Y luego otro que no es tan conocido de momento, pero yo creo que al final se hará tan conocido como estos dos o más, es el Dermastique, que es el de todos los días. Yo estos dos me los compré, este me lo mandaron de cosmética y me mandé, y sí que lo estoy usando todos los días. Y bueno, estoy súper contenta con la combinación de los tres. Lo estoy notando bastante. Así que nada, si os interesa que os hable de estos cacharros, decírmelo. Y ya veréis si hago un vídeo específico dedicado a esto, o si en algún vlog os enseño como paso, que es justo lo que voy a hacer ahora. Hola chicas. Bueno, por fin es viernes y estoy aquí planificando mi feed. Cosa que nunca hago. De hecho, como veis, se me da fatal porque lo cambio constantemente. Y utilizo esta aplicación que es Garni para ver un poco cómo quedan las fotos. Entonces, anoche publiqué este reel, hoy voy a publicar este post, y ya la semana que viene creo que más o menos lo tengo claro. Y a partir de ahí son un poco fotos random que no sé muy bien cómo encajar o no sé si llegaré a utilizar. Pero bueno, os hago un pequeño spoiler. Yo creo que hasta ahí mi feed más o menos es eso y es lo que he apuntado en este planificador que he estrenado esta semana, casi un año después. Espero que os guste el contenido de la semana que viene. Buenas tardes chicas. Hoy es jueves y hoy me he pasado el día delante del ordenador trabajando. A la hora de comer he terminado de editar este vídeo que he programado para que se suba a las 6. Ahora estaba terminando de poner los links de los productos. Solamente me estoy esforzando por subir vídeos los jueves y los domingos. Como veis este está programado para subirse a las 6. Son las 6 menos 10, así que en cuanto esté público haré alguna story en Instagram para avisaros. Y no creo que haga mucho más por hoy. En algún momento irme a descansar con estos dos en el sofá. Empezar también el libro de maquillaje de Bobby que veis ahí. Lo compré por Amazon y la verdad es que tiene súper buena pinta. Así que a ver si esta noche tengo un ratito y me pongo a leerlo. Hoy es viernes por la tarde y normalmente los viernes por la tarde aprovecho para hacer la práctica del curso de Lola Palomeque. Que consiste en una masterclass los domingos. Se ha guardado la grabación y durante la semana tenemos que hacer los deberes que consisten en recrear un poco el look que ella nos enseña el domingo. Así que nada, tengo aquí todo mi maquillaje preparado. No me suelo preparar los productos que voy a utilizar, sino que conforme ella nos los va enseñando pues voy cogiendo en mi colección un poco lo que más se parece. Así que bueno, voy a empezar y creo que ese va a ser mi plan de esta tarde. Os grabaré en algún momento el vídeo de mi colección de maquillaje, pero primero tengo que ponerle un poco de orden porque es que... En fin. Chicas, estaba en plena práctica pero lo he dejado ahí porque es que hoy ya no tengo el día. Y he empezado mal porque he empezado haciendo la línea demasiado gruesa. Me he salido demasiado, era demasiado alargado, entonces lo he limpiado, pero ya no estaba igual que el otro. Este me hace el ojo más caído, este está más para arriba. Bueno, en fin. ¿Sabéis cuándo no tienes el día y no tienes el día? Normalmente los viernes sí que maquillarme es como un poco mi momento de paz y de tranquilidad y tal. Pero un eyeliner negro supone tanta presión que yo un viernes por la tarde, después de toda la semana, os juro que no. Que no estoy preparada. Así que nada, le he mandado igualmente la foto a Lola y le he dicho, ni lo mires porque hoy no tengo el día. Ya lo practicaré con calma. La semana que viene vamos a hacer un eyeliner difuminado, que es una cosa que me representa mucho más. Y que por mi tipo de ojo y de párpado creo que le voy a sacar mucho más partido. Y realmente sí que es un look que me apetece aprender porque me voy a hacer. Pero yo este eyeliner quiero aprender a hacerlo. De hecho, esta sombra que le enseñé en el unboxing, la de Interestelar, precisamente hay un look de Linda Halberg en su perfil de Instagram. A ver si os dejo por aquí una foto para que lo veáis. Es que me moría de ganas de tener esta sombra para poder recrearlo. Y el look básicamente es eso, un eyeliner y un poco de esta sombra. Y eso es lo que yo hoy quería hacer. Entonces ahora lo estoy haciendo en plan fatal así por encima del eyeliner y todo. Así por lo menos no me quedo con las ganas. Lo veis, es precioso. Y por eso yo, por esto, quiero aprender a hacer un eyeliner bien. Pero hoy, o sea, bien marcado, definido, igual en los dos ojos y tal, ¿vale? Pero hoy no es el día. Así que seguiremos practicando para conseguir este look. Decidme si queréis ver mis progresos con este look o si lo damos por perdido. Buenos días, chicas. Bueno, es domingo por la mañana. Estoy esperando a que empiece la clase de maquillaje con Lola Palomeque. Con un buen desayuno. Así que voy a dejar el vlog de esta semana aquí. Y espero que os haya gustado. ¡Suscríbete!